Hola, soy Rocío Soplin y junto a nuestras artesanas amazonenses venimos trabajando. Con ellas he logrado encontrar un lugar donde la tradición textil milenaria se mantiene de generación tras generación. También he conseguido transformar estos telares en una propuesta de influencia en la moda contemporánea, con diseños que resaltan el estilo formal y casual con prendas y accesorios funcionales y versátiles para la moda actual. Me emociona poder transmitir el valor que tienen estos tejidos y con cada prenda nuestros clientes sientan en su cuerpo el significado de lo que llevan puestos y se sientan orgullosos. En estas prendas se representa la iconografía, relieves geométricos, líneas en zig-zag, un patrón de rombos repetitivos de la grandeza de nuestra cultura chachapoyas. Se puede sentir la textura de la lana de oveja y algodón nativo, insumos autóctonos que usamos para aportar a la sociedad y minimizar el impacto total que estamos teniendo con la contaminación. Nuestros productos están dirigidos para aquella mujer que busca diferenciarse y está ligada con el arte. Agradecer a todos nuestros clientes que se han venido contactando con nosotros y a los que aún les falta, por favor, estamos en todas las redes sociales y en el WhatsApp Business a través del 979-30-5419. Envíenme sus mensajes, tendrá una atención personalizada.